Con mi alma de esos a juzgar Comprendo que no quieres Yo también Porque no quiere Dios Y al ver Y al ver que no te linda Te envío mi palabra Llorando Y al ver que no te linda Te envío mi palabra Yo la guitarra Te envío mi palabra Yo la guitarra porque es mi voz De dolor Grita su nombre de ruedas No me escuché Y dile que aún no quiero Que aún no espero que vuelva Que si no me viene mi amor Mi amor mantiene con su amor Que no me suena mi cara Sin su cariño No me puedo de no quitarla Tú que interpretas en tu vibrar Y que miras todo Tú que eres ese Tu madre Y si acto Tú la conmigo Y si no lo vieras Y si no lo vieras Y si no lo vieras Como volver No volver Eddie Sánchez Primerísima guitarra Zamba ¡Muy capucionera! ¡Samba!